Rhododermus bifroesti es una bacteria gram negativa del género Rhododermus. Fue descrita en el año 2021. Su etimología hace referencia al puente del arco iris en llamas bifrost que une Midgard y Asgarden. La mitología nórdica. 1. El nombre de la bacteria le es dado por las colonias de apariencia translúcida e iridiscente que forma. Es aerobia estricta. Inmóvil. Tiene forma de vacilo de 0,3 menos 0,4 micrómetros de ancho por 1,5 menos 7 micrómetros de largo. Catalasa y oxidasa negativa. Forma colonias rosadas. Irregulares. Translúcidas e iridiscentes. Temperatura de crecimiento entre 44 a 77 grados Celsius. Óptima a 77 grados Celsius. Resistente a rifampicina. Canamicina. Estreptomicina. Sensible a gentamicina. Se ha aislado en la isla volcánica Surtsey. En Islandia. A partir de agua obtenida en perforaciones de 160 metros de profundidad. Igual a igual a referencias igual a igual a.